El Código de Proceso Penal Y luego, lamentablemente, arrancamos noviembre con la misma tónica de diciembre. Perdón, diciembre con la misma tónica de noviembre. Casi que con un asesinato por día. Un homicidio por día. Se mantiene el promedio. ¿Qué pasa? Bueno, en Uruguay, desde hace ya algunos años, no es cuestión solo de este año, hay un incesante incremento, puede haber algún vaivén, pero incesante incremento de delitos tales como el homicidio. Y eso es algo preocupante en un país que históricamente siempre tuvo una baja tasa de ese tipo de delitos. Va aumentando, indudablemente aumentando, con un estudio que hicimos hace un par de años y que se puede ir actualizando, pero siempre da esa tendencia al aumento. Uruguay a esta altura, un estudio que explicaba con la ALPEC, la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, basándonos en las cifras que aporta el propio Estado, el Poder Judicial, a través del Instituto Técnico Forense. Vemos que Uruguay es un país que está colocado dentro de Latinoamérica, en la parte de arriba de los delitos de homicidio, proporcionalmente, lógicamente. Esa percepción que muchas veces tenemos de que en Uruguay estamos mejor en cuanto a la convivencia ciudadana y los niveles de violencia comparándonos con el barrio. No, comparándonos, usted dice que no es tan así. O sea, en cuanto a los delitos de homicidio, estamos hablando que son los delitos violentos. En relación al homicidio, estamos en el barrio, no estamos fuera, no somos un elefante blanco ni nada por el estilo. En cuanto al homicidio, Uruguay tiene una tasa muy elevada de homicidios, excesivamente para un país de nuestras características, donde hay algo que usted plantea, en otros aspectos no encaja. Es decir, así como Uruguay tiene un elevado nivel de homicidios, en otro tipo de delitos, que hay algunos países en los cuales tiene una incidencia tremenda, en el nuestro es mucho más baja. Ergo, nuestro país en cierta medida se puede decir, en muchos aspectos, que sigue siendo un país bastante más seguro que otros de la región. Pero no, por ejemplo, en cuanto al homicidio. También hay que revisar dónde se producen esos homicidios. Es decir, no solo la cantidad, sino los ámbitos. Entonces, y vamos viendo que el incremento de los homicidios, lo cual es correlativo con otros países, se produce también en ámbitos, llamémosle desde la gran mayoría, de marginalidad, ámbitos donde las víctimas están mucho más desprotegidas, se produce más sobre personas, inclusive, aunque a veces la gente no lo tenga presente, sobre personas jóvenes, sobre personas de muchos años, se produce con personas que están circulando, más allá del ámbito familiar que también, pero la mayoría está en el ámbito de la circulación. Es decir, todo tiene que ver con un sistema orgánico de nuestras ciudades, de nuestro país. ¿Y eso significa que es más difícil de revertir el fenómeno? Bueno, los fenómenos de criminalidad nunca son sencillos de revertir. Son pocos los países en el mundo donde la criminalidad se logra realmente revertir. En muchas ocasiones casi que terminamos pugnando por tratar de mantener las cifras y que no aumenten. Pero es posible revertirlos. A la primera noticia que no es buena, de que no es una tarea nada sencilla y que, por supuesto, no le concierne única y estrictamente a la policía, ni al ámbito judicial penal. La búsqueda de reducción y de contención de la criminalidad en cualquier orden arranca esencialmente en la parte preventiva, que tiene que ver con lo educativo, el hogar, la escuela, la sociedad, lo urbano, los medios. Hay todo un gran abanico de aspectos que son fundamentales para la prevención del delito. E inclusive en muchos delitos, ya no pienso estrictamente, por ejemplo, en la rapiña, o en el hurto, pero que tenga que ver con el homicidio, que tenga que ver, ya que ha habido en estos días, esos delitos sexuales que han sido tan atroces o tremendos, tener mecanismos para que aquellas personas que de alguna manera tengan la idea o percepción de que puedan llegar a cometerlos, puedan en lo previo también ser atendidos o tratados antes de llegar a lo punitivo. En muchas ocasiones esos conflictos que pueden ser familiares, sociales en general, o propiamente característicos de una determinada patología o desviación del individuo, pueden llegar a antedatarse y prepararse antes del hecho delictivo, porque de esas personas, no digo que pase ni en la mayoría, ni nada por el estilo, pero algunas de ellas realmente ni siquiera quieren el resultado que han logrado, por lo menos lo ven como un gran problema, como algo que tienen que solucionar. Y entonces ahí la parte preventiva sería buena si tuviésemos ámbitos para atención a estas personas. ¿No hay una percepción? Porque esto también se plantea muchas veces, ¿no? Que el delincuente cuando sale con un arma, bueno, en realidad está el todo, nada. Su vida o la... Pero que también hay como una especie de baja percepción del riesgo. Sí. De que no existe la percepción de que si yo salgo a rapiñar a una señora que va por la calle con una cartera, me pueden agarrar y puedo ir preso. ¿Eso no también favorece, de alguna manera, el clima de violencia? ¿La baja percepción del riesgo que tienen los delincuentes de caer por los delitos que cometen? Sí, sin duda, todo pasa. Sin duda que pasa. De ahí a que eso sea el factotum para decidir este tipo de conductas criminales puede haber cierta distancia. Está eso, pero en realidad, antes que eso todavía, está el hecho de que esas mismas personas no han disociado que lo que están haciendo es algo negativo. Es decir, no funciona un freno inhibidor previo, que es lo valorativo, lo que tiene que ver con valores, con aspectos éticos, morales, como se les quiera denominar. Esa es la primera falla. Luego vendrá esa, que usted dice que efectivamente hay personas que ya es como que les da igual y además se sienten impunes o absolutamente seguros. Lo cual luego, estadísticamente, vemos que no se corrobora tanto en la práctica porque la inmensa mayoría de las personas que llevan u optan por ese estilo de vida pasan periodos de reclusión, históricamente. Es decir, casi en forma inequívoca, su destino termina siendo la prisión. La cuestión es que en el medio producen víctimas. En el medio estamos nosotros. Ahí está ese problema de recepción. Pero entiendo que la cuestión fundamental radica en que nosotros tenemos que compararnos con nosotros mismos en otras décadas. Y Uruguay no va a poder volver a ser el que fue otrora. Pienso en los años 30, 40, 50, hasta los 60, si se quiere. No vamos a poder volver. No, ninguna sociedad puede volver hacia el pasado. Nada puede volver al pasado. Pero sí podemos parecernos un poco. Y para ello, Uruguay puede hacerlo porque es un país que tiene una serie de ventajas respecto de otros. Poca población. Uno dice también, ¿cómo no se puede controlar este tipo de fenómeno en 3 millones y medio de personas? Tiene su lógica. Que además, a ver, no quiere decir que no suceda, pero muchas veces los casos, la mayoría de los casos están concentrados en el área metropolitana. No todos los delitos, depende de los delitos. Sí, bueno, estamos hablando particularmente de los homicidios. Pero es verdad que pasa, en muchos casos, violencia familiar, violencia de género. Pero cuando hay una rapiña con muerte en el interior, nos alarmamos. O sea, todavía nos sorprende. Sin embargo, en el área metropolitana, que son 2 millones de personas en un territorio relativamente chico, de extensión, no lo podemos controlar. Y hay zonas de Montevideo que tienen tasas de homicidios para ese en Centroamérica. Es difícil de entender para uno que lo mira desde afuera. Es lógico. Y es un problema para el que lo vea adentro también. Es difícil. Ahí hay que percibir que también a esta altura encontramos que muchas personas salen a derinquir, vuelven al ámbito donde residen, que puede no estar muy distante de donde residen, de donde delinquen, porque de hecho también delinquen de donde residen. Pero vuelven. Y ahí tienen una especie de impunidad en muchos aspectos porque la gente tampoco se anima a denunciar porque les cuesta esa convivencia que está, de estar pegado al individuo. Ahí, en el inmediato. Ese es un factor que fortalece o refuerza la conducta infraccional por parte del delincuente. Es decir, el individuo se siente que en su ámbito lo criminógeno casi que predomina. Predomina no en lo cuántico. La inmensa mayoría de los sectores más bajos de la sociedad, más paupérrimos, en la inmensa mayoría de esos lugares la gente no delinque. Lo que acontece es que los que delinquen, que es un porcentaje en proporción más bajo, mucho más bajo, pero que está allí presente, los que delinquen pueden ejercer cierta hegemonía o dominación. Y eso les da una capa de impunidad también. La última, doctor, sobre este asunto, y es bueno conversar con usted porque la criminología, dentro de las facetas que tiene de estudio, abarca la conducta de los criminales. Entonces, parte de lo que estudian es cómo se comporta un criminal, un delincuente. Entonces, ¿qué efecto tiene el tema de la cadena perpetua? La pena de muerte yo creo que no hay... Si bien hay alguna voz que se pueda escuchar ahí de la parte de la sociedad, ni en el sistema político, ni en el sistema judicial, me parece que no es una propuesta ni siquiera analizable en este escenario, por lo menos aquí en el Uruguay. Pero en la cadena perpetua sí aparecieron algunas voces que hablan de algunos casos de la cadena perpetua. ¿Qué efecto tiene sobre el mundo criminal un endurecimiento de las penas para llegar a la cadena perpetua o eventualmente a la pena de muerte? La prisión perpetua no se ha mostrado, me refiero desde el punto de vista empírico, más allá de lo que uno piense filosóficamente, que por supuesto es de total, franco y directo rechazo. Pero desde el punto de vista empírico no surge que la prisión perpetua, es decir, la eternización del individuo en reclusión hasta que muere, que es en definitiva una pena de muerte en cuenta gotas. Pero bueno, no se ha demostrado de ninguna manera que yo sea inhibidor del delito, no reduce la criminalidad. Es verdad que retiramos a ese individuo sujeto de la sociedad y en ese tramo de la sociedad no delinque, delinquirán otro que es en la prisión y que está dentro de la sociedad también, que sí que también tiene que preocuparnos ese ámbito. Pero de todas maneras es verdad que queda en ese reducto. Eso no abate la criminalidad. Los delitos por los cuales las personas en determinados países son condenadas a prisión perpetua no se reducen por el hecho de que signifique prisión perpetua. Y en cambio significa la utilización por parte de los quienes la apliquen de un poder absoluto, es decir, de una decisión poco menos que emulando a la Deidad o a la Divinidad o a Dios. O sea, alguien podría decir, yo me voy a poner en defensor de los que promueven la iniciativa, alguien podría decir, está bien, no resuelve. O sea, no es que alguien porque tenga la pena de cadena perpetua va a dejar de hacer un delito aberrante que a todos nos estremece. Ahora, ciertamente esa persona no lo vuelve a hacer. Y se han dado casos, lamentablemente todos lo tenemos muy presente, en el caso de Brisa, de personas que violaron, salieron, o sea, cumplieron la pena, salieron y lo volvieron a hacer. En ese caso no lo hubieran vuelto a hacer. Son cosas distintas. Ahí yo no puedo hablar específicamente de ese caso, tendría que tener una información que no pasa de lo que conoció a través de los medios, quiero aclararlo. Hay que ver los expedientes, conocer otro tipo de cuestiones, pero ahí la discusión no está entre prisión perpetua o no prisión perpetua, sino en revisar qué ha acontecido en esa situación y, en todo caso, la pena que ha recibido respecto de ese delito. Pero una cosa es hablar de cuatro o cinco años y otras de perpetua. En el camino puede haber 30 o 40 años de interregno. Es decir, nosotros tenemos un sistema de penas que difiere algo de algunos otros países de la región, pero coincide con muchos otros del mundo, que es la inhibición de una cantidad de tiempo que no sea vivible para el sujeto en términos generales. Porque la prisión perpetua no es solo decir lo mando preso toda la vida. También prisión perpetua es condenar a 30 años a quien tiene 60 años de edad, prácticamente, para tomar un parámetro. No en vano Uruguay, ya hace algunos años, en el 2005, con la ley de humanización de las prisiones, que tuvo claros y oscuros, pero tuvo algunos aspectos indudablemente muy positivos. Se estableció que una persona de 70 años para arriba que cometa delitos que no sean gravísimos, no lo voy a hacer aquí por no perder el tiempo, pero se detallan en términos generales contra qué viene 70, la vida, etc., no pueda ser recluida. Esa es una medida correcta. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido la idea de rehabilitación, reeducación de una persona de 70 años para arriba en un ámbito reclusorio donde prácticamente queda absolutamente yismado en todo sentido. Eso significa que no nos importe, que no tomamos en cuenta a las víctimas, no, en absoluto. La pena es para la reeducación, para la rehabilitación del individuo y la contención del fenómeno criminal. Pero si alguien de 70 años o 71 años comete una rapiña, ¿no va a preso? No, hay que revisar el delito. Cuando son conductas realmente graves, sí va a presa la persona. No va a ir presa por delitos graves graves. No va a ir por un delito imprudente. No va a ir por un delito, un libramiento de cheques sin fondo, etc. Pero eso no significa que no tenga pena. Ahí hay que tener un cambio cualitativo en la sociedad del referente de pena. Se parte del supuesto de que la pena, y eso es un tema que habría que trabajarlo mucho y en serio, de que la pena solo es la reclusión. Y no, en el mundo, ya a esta altura, en el mundo democrático, predominan las penas que no son de reclusión. Ya pasan el 50%. Y vaya, cosa interesante, en ese tipo de aplicación de sanciones que no sean penas de reclusión, la recidiva, es decir, la vuelta a delinquir, es mucho más baja que en las que hay reclusión. Es decir, que si vamos por el lado pragmático, porque al ciudadano común y corriente la parte de lo que hagamos del estudio científico puede no interesarle demasiado. Desde el punto de vista pragmático, si queremos reducir tasas de criminalidad, por cierto, que no es mediante la prisión. Efectivamente no. Es mucho mejor aplicar otro tipo de tratamientos. Por eso he puesto el ejemplo de los 70 años y también de muchas otras conductas de escasa entidad delictiva, que al meternos la reclusión lo mandamos a hacer un máster en delincuencia, al individuo. Doctor, se nos voló la entrevista, lamentablemente. La vida se voló la entrevista. Sí, es verdad. Pero en televisión mucho más, parece. Estaba repasando algunos datos. Desde que comenzó a aplicarse, por lo menos la primera evaluación que se hace de la aplicación del nuevo código de procesos penal, los datos que se conocieron es que se comenzó a aplicar el nuevo código. Durante noviembre hubo 443, ahora se llama solicitudes de formalización, que antes eran los pedidos de procesamiento. Y hay un comparativo, por ejemplo, bueno, ha trascendido la prensa, están los abordados, pero hemos hecho trabajo también nosotros aquí al respecto, que según datos del Ministerio del Interior, en el primer cuatrimestre del año se registraban unos 34 procesamientos por día. Ese fue el promedio. Y si aplicáramos el mes de noviembre, hay 15. O sea, pasamos de 34 por día en el primer cuatrimestre, con datos del Ministerio del Interior y con el viejo código, a 15 con el nuevo código. Esto de alguna manera alimenta la percepción que tiene buena parte de la ciudadanía, que dice, con el nuevo código los delincuentes se sienten más protegidos, no son procesados o formalizados, hay menos pena para las personas que delinquen. ¿Esto es así? No concuerdo con que deba extraerse esa conclusión. La parte de los datos puede ser un terreno objetivo. El nuevo código es del proceso y no es del derecho penal. No ha alterado las penas. Lo que sí ha cambiado es que las personas que son sometidas a procesos, antes se llamaba en su momento procesamiento, hay audiencia de formalización, que no es que sean exactamente lo mismo, pero eufemísticamente podemos utilizarlo como palabras para que el común de la gente lo entienda, sometidas a procesos al fin. El hecho de que ahora pueda haber provisoriamente, en estos momentos, una inferior cantidad, entre otras cosas, lo que está denotando es que se está investigando más y mejor. Primer elemento. Segundo, estamos resolviendo un altísimo porcentaje de las causas que llegan en los turnos, es decir, en el ámbito de lo que podríamos denominar la fragrancia, etcétera, se están resolviendo muy rápidamente y el individuo es remitido a prisión, si es que corresponde, porque los parámetros siguen siendo los básicos del sistema penal, llamémosle constante, que no ha sido alterado, si en la parte procesal, son remitidos a esa prisión personas que ya van condenadas, a diferencia de antes, donde teníamos un muy alto porcentaje de personas procesadas, pero presuntas inocentes. Eso sí que es un cambio cualitativo y en positivo, porque la persona antes llamada procesada y hoy formalizada, que no esté condenada, sigue siendo presunta inocente. Y eso tenemos que respetarlo, no sólo por las convenciones internacionales de derechos humanos, sino como un sistema de autodefensa de nosotros mismos, porque nadie está librado de poder tener a cabo una conducta eventualmente delictiva, sea imprudente o lo que fuera. Es decir, ¿hemos nosotros reducido la eficiencia del sistema penal con este código? A mi parecer, no. No lo hemos reducido. Es verdad que los operadores del sistema tienen que ir adaptándose. Los jueces hoy, no cabe duda de que trabajan mucho mejor que antes. Y no es cosa menor, porque son los decisores. Y cualquier persona que le toque quedar a la espera de una decisión o de un fallo judicial, quiere un juez que esté trabajando de forma bien, correcta y hasta con tiempo. Y es verdad que el Ministerio Público ha tenido que ir adaptándose, lo cual es lógico y creo que lo va haciendo bien. Es un proceso difícil, porque además tiene que comandar, dirigir la investigación policial y el policial también tiene que adaptarse a eso. Créanme que me quedan 30 segundos, pero ¿cómo se explica pasar de 34 procesamientos por día a 15 cuando claramente todos sabemos que la comisión de delitos, la delincuencia no se redujo a la mitad entre el primer cuatrimestre y el mes de noviembre? Porque antes se procesaba muy rápido. En realidad es eso. Lo que no quiere decir que sean inocentes o culpables, no lo sé. Lo que significa es que los que ahora no entraron en ese equivalente a procesamiento o formalización, casi seguramente en un alto porcentaje lo hagan, pero no es en el día inmediato, sino más adelante, con más garantías no solo para ese individuo, también para las víctimas y para todos, porque no queremos personas inocentes presas. Doctor Germán, le agradecemos su presencia. Un verdadero placer, así que lo vamos a volver a convocar seguramente cada tanto para conversar de todos estos asuntos. Con todo gusto. La pausa y seguimos con mucho más noticias.